¿Qué te pasa? ¿Todo bien? Para, para. ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? Se está ahogando. Se está ahogando. Cuidado. ¡Claro en la maniobra! ¡Oh! ¡Qué me había atragantado! ¡Con una oliva! Y vas con el médico incorporado. ¡Claro! Y vas al médico a tope, ¿no? Bueno, espérate que el médico está un poco cachondillo hoy. ¡Sí! Menos mal que estaba aquí este señor para hacerme la maniobra de Heimlich. Sí te ha hecho la maniobra, sí, sí. Sí, sí. ¡Que es mentira! Que se lo creé todo. No, no, me he preocupado, pero veo al médico que está el tío. ¡Es un disfraz! ¡Mira! ¡Ajá, sí! ¡Más malo en el mar! ¡Mira! 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 ¡Madre mía! ¡Qué elasticidad! Oye, Pablo. Perdón, perdón. Que hay niños, ¿eh? Perdón, era mucho peor la imagen del señor de detrás. ¿Cómo se llama? Yo creo que los niños se abren aún más de piernas. Bueno, a ver, tú arreglalo ahora. Mira, bandam, bandam. Mira, mira. ¡Mira quién es! ¡Mira! Y sin estirar, ¿eh? Nada, nada. Mira, es que es maravilloso, ¿eh? Oye, pero esto es increíble. Sí, sí. Es un disfraz. Y solo te hace la maniobra de... Sí. El boca a boca no te lo... Nada más, Silvia. No me hace nada más. Solo la maniobra de Heimlich. Bueno, ¿qué nosotras hoy? Bueno, pues hoy traigo una pelutería. Con esta señora íntegra de otra. ¡Ay, qué bonito! Que es mi mayordomia. ¡Venga! No soy solo una cara bonita. Soy sentimiento. Sí. Tengo seres humanos. Venga. A ver, Silvia, va. Que te voy a cortar el pelo. ¿A mí? Sí. Uy, no, que me duele. ¿El qué te duele? Que me corten el pelo. Espérate, mira. Yo... Te voy a dar el móvil, ¿vale? Vale. Para que tú estés aquí mirando tus cosas. Pero aclaro. Si yo te pongo la capa así de la peluquería... Sí. ...te tapo el móvil. Claro. Y te quedas ahí sin poder hacer nada. Claro. Pero hay un invento que es maravilloso. Los lados de la manta. Es que me veo en el monitor y me doy pena a mí misma un poco. No, no, no. Estoy viéndolo al otro que se está viniendo arriba por momentos, ¿eh? ¡Atención! Porque se ha inventado... ¡La capa con ventana! ¡No! ¡Qué invento! ¡Qué invento! ¡Mira! Ah, pues mira, vale. Con qué poco... ¿A que sí? ...pueden hacer felices a todos los adictos. Así puedes estar con tu móvil, pero vigila. La donde pones las manos porque te vemos. Claro. ¿Vale? Venga, va. Más cosas. Bien está. Bien está. Bueno, Aura, Silvia, yo no sé si vosotras sois como yo y tenéis en casa un cajón en la cocina que lo abrís y salen tres millones de bolsas de plástico. Sí. ¿A qué sí? ¿Por qué acumulamos? Pues por si acaso. ¿Por si acaso qué? Por si acaso hay una debacle nuclear o algo. Bueno, pues en vez de tener un bolsón así enorme con bolsas pequeñas dentro, lo que podemos hacer es meterlas en una cajita de pañuelos de papel. Ajá. No me mire raro. No, estoy mirando al señor. Me nota una presencia y me me tenso. Está como que se mueve ahí todo el rato. ¡No, espera! Eres muy educado porque ni habla ni... Sí, sí, está como que ya... Pero Ana, aparte de hacerte la maniobra, te está poniendo una inyección. ¿En serio vamos a ir por ahí? No, porque vas a decir un truco que va a hacer mañana toda España y queremos escucharlo con la gente. El dispensador de bolsas. Mira, haces así y te sale, ¿eh? Ah, ve. ¿Eh? Esto es muy práctico y así nos olvidamos del superbolsón. Me parece una idea estupenda y la voy a poner en práctica esta noche. ¿De verdad? De verdad, de verdad. Mira, lo único que haces es meter el culillo de la bolsa por las asas de la otra. Bueno, no hables de culillo y meter porque tú estás en una situación un poco... A ver si el médico va a tomar nota o va a querer practicar. Hay que ir metiendo así. Bueno, metiéndonos la palabra. Sí. Vale, tú vas así y luego ya... Introduciendo. Bueno, introduciendo, no sé. Y entonces ya puedes ir sacando, ¿eh? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Ana. No me voy a ir con Pepe.